En tu canal de YouTube, No Apto Paracínicos, ¿quieres despedir aquí en este momento para que alcances la transmisión o aguantas una siguiente ronda? Aguantamos. No, 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 no vayan a pensar mal, no estoy tomando algo. No, 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 la gente de No Apto Paracínicos sabe que somos familia, así es que sin ningún problema, querido Vicente. Agradezco en el alma, mi querido Jaime. Norman, también estaba leyendo tu columna y yo le agrego, se quedaron con las ganas de ver sangre entre Omar García Harfush y Clara Brugada. Y entiendo la molestia de la que tú hablas, porque los enemigos de la 4T querían a Harfush con todas las intenciones perversas y torcidas que te puedas imaginar. Pero hay que reconocerle a Omar García Harfush la altura de miras que tanto le criticamos por no tener a Marcelo Ebrard. Que a pesar de haber ganado la encuesta o las encuestas por cuestión de paridad de género, se baja y dice que en unidad apoya a Clara Brugada, mi querido Norman. Mira, estaba establecido muy claramente que, y lo dijo Mario Delgado en varias ocasiones, que aunque ganaran algunos hombres, sus encuestas no serían candidatos. Entonces, esto, esto ya lo habíamos visto, lo vimos en 2021 inclusive. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Pues que los partidos se salieron del script, ¿no? Ellos tienen un estatuto y de repente te dice, en nuestro caso, en el caso de Morena, podemos decir que es muy claro cuando se habla de encuestas, pero no se podía incorporar en aquel momento, no se pudo incorporar las disposiciones del INE que sacamos recientemente. Ahora bien, todos sabían que se tenía que hacer un sacrificio. Bueno, y esto evidencia algo, Vicente, maestro Jaime Hernández y maestro Alexio Franco, esta evidencia que todavía hay cierta debilidad en las candidaturas de mujeres. Hay pocas candidaturas de mujeres. Digo, no hay muchas rocíos nales o la misma Clara Brugada, ¿no?, para poder elegir libremente. Mario Delgado sabía que iba a haber más hombres que ganaran las candidaturas y así sucedió. Pero también se tenía muy claro que Clara Brugada, fíjate nada más, es un fenómeno muy curioso. Clara Brugada, ante Omar García Harfush, perdía, perdió sistemáticamente. Siempre estuvo arriba Omar García Harfush. Tiene una tremenda popularidad, etcétera. Pero también hay que decirlo, es un fenómeno curioso, porque aunque Amar le ganaba con relativa facilidad, ya estamos hablando de 12, 13, 14 puntos sistemáticamente en todas las encuestas a Clara Brugada, los votantes, en virtud de que era una votación abierta a todo el público, a todo el pueblo, los votantes de García Harfush, lo digo en el artículo, lo dije la semana pasada, eran de derecha. Y los votantes de Clara Brugada representaban a la izquierda. Entonces, ¿qué podemos advertir aquí? Que Clara Brugada tenía una condición totalmente distinta, una ideología, una condición ideológica muy distinta que le diferenciaba. Todo el mundo queríamos que ganara a Clara Brugada dentro de este ámbito de la izquierda mexicana, inclusive capitalina. Pero sabíamos también, y esa es una a la comparación que quiero referir, me parece que es la parte fina, la parte sutil, cuando ambos eran callados en las encuestas contra Tabuada, por ejemplo, o contra otra persona del PAN, que es el PAN quien está manejando realmente las candidaturas de la oposición en este país. Bueno, ¿qué sucede? Pues que tanto Clara Brugada como Omar García Harfush ganaban prácticamente en la misma proporción a sus adversarios. ¿Eso qué significaba? Que ya era otra pregunta. La primera pregunta es, lo conoces, te simpatiza, ta, ta, ta. Y ahí entró la derecha. Entró a la derecha y decía, sí, Omar, Omar, Omar. Querían a Omar como candidato. Pero después, cuando llegaba la pregunta que les hacían ellos mismos, ¿por quién votarías? Por Clara Brugada o Omar García Harfush o Tabuada, se notaba que había una diferencia sustancial en favor de Morena, con cualquiera de los dos candidatos. Visto de esa manera, la candidatura de Clara Brugada desde hace mucho tiempo estaba cantada, y lo dijimos en alguna ocasión, porque el riesgo que se tenía con su elección o con su candidatura o con su designación era menor, prácticamente no existía, porque tendría el mismo resultado que habría tenido Omar García Harfush, nada más que votado desde dos públicos diferentes, desde dos audiencias distintas. Y, bueno, el texto trata de resumir de una manera simple cómo Rocío Nale siempre encabezó su candidatura, Javier May, el mismo Armenta siempre estuvo arriba en Puebla, Margarita González, que para mí fue un fenómeno, yo no la tenía considerada, y Eduardo Ramírez en Chiapas. Esas cinco candidaturas, para mi gusto, son gubernaturas. Ahora, Yucatán, Yucatán es un enigma, Yucatán no sabemos qué va a pasar con este personaje que le dicen el guacho, aparentemente es muy popular y tiene grandes posibilidades. ¿Dónde se hace, fíjense nada más, en dónde se utiliza el sacrificio? Eso en Guanajuato y en Jalisco, ¿por qué? Porque aparentemente Guanajuato y Jalisco tienen menos posibilidades de ganarse. Entonces ahí, por ejemplo, Jalisco, utilizan al noveno lugar, que es Claudia Delgadillo, que la conozco, es simpaticísima, es una mujer muy agradable, ha estado en el PRI antes, muy, muy simpática, y bueno, yo creo que ella va a tener una campaña fuerte, pero vamos con las limitaciones de una debilidad aparente por parte de ella. No es el caso de esta, de mi buena amiga, ¿cómo se llama? Alma. Yo a Alma la conocí en la Junta de Presidentes, yo representaba a Querétaro, ahí en Guanajuato, y la conocí, una mujer extraordinariamente fuerte, muy agradable, muy seria, con un pasado ahí también medio saltimbanque, pero una mujer inteligente, con muchísima fortaleza. Yo creo que Morena, y lo tengo que decir de esa manera, decide en función de estos dos personajes que venimos, por una obligación de él, para poder darle cumplimiento a la exposición del INE, ¿no? Eso no es grato decirlo, pero yo creo que si sacrificaron a Sheffield y a Carlos Lomini, que eran, uno era el segundo, los dos estaban en segundo sitio, y toman un tercer lugar y uno ver un lugar, es porque Morena definitivamente decidió sacrificar esos estados. Ojalá que no sea así, ojalá que yo esté equivocado. Así es, y Horacio,